La duquesa maldita de Bárbara Cartland capítulo 3. La cena llegó a su fin y cuando se despejó la mesa el marqués miró una vez más a los otros invitados y vio que la mayoría de los caballeros habían bebido demasiado y también algunas de las mujeres. Esto resultó en que se comportaran de una manera muy familiar entre sí y pensó que lo que sucedería durante el resto de la noche era muy predecible y confirmó la afirmación de Charlie de que no le divertiría. Los dos hombres extranjeros a ambos lados de la duquesa obviamente la halagaban y le susurraban intimidades al oído compitiendo entre sí sin duda para excitarla. Ella era en realidad pensó el marqués la única mujer en la habitación que estaba siendo atraída en lugar de intentar atraer con la excepción por supuesto de espacia que le había sido asignada. Él la miró y luego se dio cuenta de que ella estaba mirando a los otros invitados con una expresión que parecía de ser de sorpresa. Luego se dijo a sí mismo que todo era parte de su acto muy inteligente y que sería poco inteligente si era engañado por ella. Volvió a mirar a la duquesa y se dio cuenta de que ella lo estaba mirando. Pensó que tal vez ella sospechaba que él era crítico y que era algo que no sería un buen augurio para sus discusiones de mañana. Tomó su copa de champán que apenas había tocado. De hecho había bebido deliberadamente muy poco toda la noche. Solo había tomado un sorbo cuando la voz respetuosa de un sirviente vino detrás de su silla. De parte de su gracia mi señor y ella espera que te unas a ella en un brindis. Mientras el hombre hablaba dejó caer sobre la mesa un vaso que contenía lo que parecía ser brandy pero casi instintivamente el marqués estaba en guardia. Su instinto nunca le había fallado cuando sintió que había peligro. Le había salvado la vida en varias ocasiones durante la guerra y ahora sabía de una manera que no podía explicarse a sí mismo que sería un gran error beber el vino que la duquesa le había enviado. Ya había sospechado de algunos invitados a la mesa que estaban bajo la influencia de alguna droga y sabía que había lugares en Londres donde se usaban para estimular a los hombres mayores y hacer que las mujeres fueran más obedientes. El marqués pensó rápidamente y luego levantó su copa en dirección a la duquesa que como esperaba todavía lo estaba mirando. Ella también tenía un vaso en la mano y como si señalara el camino se lo llevó a los labios. El marqués hizo como si fuera a ser lo mismo. Luego sonrió a su anfitriona y miró a Aspasia y levantó su copia hacia ella. Tienes unos ojos azules muy hermosos dijo y tu cabello ha capturado la luz del sol. Habló con voz clara y luego bajó su aliento para que solo Aspasia pudiera escucharlo y dijo, deja caer tu pañuelo al suelo. Ella lo miró con asombro y él dijo de nuevo en voz alta, estoy brindando por ti Aspasia. Luego bajó la voz, haz lo que te digo. Obedientemente Aspasia tomó el pañuelo con bordes de encaje que estaba en su regazo y que había llevado en la mano cuando bajó las escaleras y lo dejó caer al suelo entre ella y el marqués. Debido a que sintió que eso era lo que él esperaba que hiciera, lo miró e incluso cuando se llevó el vaso a los labios siguió la dirección de sus ojos y se inclinó hacia adelante para ver qué había sucedido. Se te ha caído el pañuelo exclamó, déjame recogerlo a mí. Se inclinó debajo de la mesa y tan rápidamente que Aspasia pensó que debía haberse equivocado en lo que vio, inclinó el vino de su copa sobre la gruesa alfombra. Luego se sentó con el pañuelo de Aspasia en su mano izquierda. Mientras lo hacía, se llevó el vaso ahora vacío a los labios y pareció inclinar todo su contenido por su garganta, echando la cabeza hacia atrás para hacerlo. Entonces levantó el vaso vacío en dirección a la duquesa como si hubiera completado su brindis por ella. Ella sonrió con reconocimiento. Entonces, mientras el marqués se recostaba contra su silla, se preguntaba qué efecto habría tenido el vino si lo hubiera tomado. La música de una orquesta comenzó a sonar. Los sirvientes levantaron el candelabro de la mesa y apagaron las velas y por un momento todo el comedor quedó a oscuras. Hubo gritos de sorpresa de los invitados antes de que, un segundo después, en el otro extremo de la habitación se arrojaran dos cortinas de aterciopelo rojo. Ahora había luz de nuevo que provenía de luces ocultas por flores que iluminaban un pequeño escenario elevado casi al nivel de los ojos de los invitados, profusamente decorado con flores que tenían un cuadro humano en el centro. Una mirada le dijo al marqués exactamente qué esperar y reconoció una postura del Kama Sutra realizada por dos chicas y nombres, todos ellos completamente desnudos. Hubo vítores de los invitados que miraban y aquellos que fueron capaces de hacerlo aplaudieron en el agradecimiento. El marqués pensó, ya que después de unos segundos de inmovilidad los artistas comenzaron a moverse, que una vez más Charlie había tenido razón y lo que iban a ver sin duda lo haría sentir si no enfermo ciertamente disgustado. Siempre había odiado la obscenidad de cualquier tipo, al igual que no le gustaban los chistes sucios que no consideraba ingeniosos y pensó que, como toda la noche le había estado conduciendo a esto, el final sería sin duda una orgía en la que no tenía intención de participar. A su lado, alguien dijo, están desnudos, ¿cómo pueden aparecer las mujeres desnudas de una manera tan indecente? Mientras hablaba, el marqués se dio cuenta de que había olvidado a Aspasia. Ahora vio que ella no estaba mirando al escenario sino hacia abajo hacia sus manos, que estaban apretadas juntas en su regazo y pensó, aunque no podía estar seguro, que su rostro estaba muy pálido. Deduzco que esto es algo que no esperabas, comentó. ¿Esperar? Respondió ella. ¿Cómo podría alguien esperar que una señora permita que la gente aparezca desnuda en su comedor? Sonaba tan horrorizada que el marqués sintió que realmente debía ser sincera y, sin embargo, no podía estar seguro de que no fuera parte del plan de la duquesa para hacerle sentir que era una chica muy joven e inocente, que era diferente del resto del grupo. Puso el codo sobre la mesa y se dio la vuelta para bloquear la vista de Aspasia del escenario antes de decir, mírame Aspasia. Dudó como si tuviera miedo de lo que vería. Entonces, como si tuviera que obedecerle, levantó lentamente los ojos y levantó su vista. El marqués vio que ella realmente estaba muy pálida y sus ojos tenían una mirada afligida en ellos que no podía ser malinterpretada y ciertamente era algo que ella no podía fingir. Por favor, dijo Aspasia suplicante, por favor déjame ir. No puedo quedarme aquí, es incorrecto y malvado. Ahora sé que las historias que he escuchado eran ciertas aunque no las creía. Habló en voz baja y asustada que era poco más que un susurro. ¿Qué pasaría si demuestras que estás sorprendida al salir de la habitación? Le preguntó el marqués. No puedo decírtelo, respondió Aspasia. Prometí en mi sagrada palabra de honor que me quedaría contigo y te divertiría. Y si lo hace, te divertiría entonces no hay nada que pueda hacer. Hizo una pausa y luego volvió a cerrar los ojos y dijo, no puedo, no lo haré, no puedo mirar. El marqués giró la cabeza en dirección al escenario. Como esperaba, a los tres actores se les había unido dos más y la forma en que se comportaban ciertamente estaba tocando las profundidades de la obscenidad que superaba todo lo que había visto en cualquier otro lugar del mundo. Miró alrededor de la habitación y luego se dio cuenta de que, emocionados por el espectáculo, además de la cantidad de bebida que habían consumido, una pareja que había sido abrazada apasionadamente en los brazos del otro, ahora se movía hacia la puerta como si fueran a encontrar un lugar más privado para continuar su relación mutua. Volvió a mirar a Aspasia. Sus ojos todavía estaban cerrados, pero sus labios se movían y él tenía la sensación, aunque se burlaba de sí mismo por pensar así, de que ella estaba orando. Escúchame, Aspasia, dijo. Puedo sacarte de esta habitación sin que nadie piense que es extraño que estés huyendo del entretenimiento que se nos ha proporcionado. Dio un pequeño grito que fue casi de deleite y entreabrió los ojos como si tuviera miedo de ver lo que veía. Luego los abrió un poco más cuando se dio cuenta de que su visión del escenario todavía estaba oscurecida por el marqués. La única forma en que podemos hacer esto, continuó, es hacer que la duquesa piense que queremos estar solos juntos. Él vio que ella estaba escuchando y continuó. Sin duda habrás notado que todos los demás se están comportando muy íntimamente el uno con el otro, así que voy a poner mis brazos alrededor de ti, sostenerte cerca de mí y luego te atraeré para que podamos movernos hacia la puerta. Su voz se agudizó a medida que avanzaba. Nuestra anfitriona debe pensar que he bebido demasiado, así que debo parecer un poco inestable. ¿Entiendes? Es la única forma en que podemos irnos sin causar una gran cantidad de comentarios. Lo entiendo, dijo Aspasia. Por favor, por favor, vámonos de inmediato. Muy bien, murmuró el marqués. Extendió la mano mientras hablaba y la atrajo contra él, de modo que parecía como si estuviera besando primero su cabello y luego su frente. Mientras lo hacía, la sintió temblar. Ella escondió su rostro contra su hombro y debido a que estaba muy asustada, una mano se agarró a la solapa de su abrigo de noche. Durante unos segundos solo la abrazó, esperando que su abrazo fuera anotado por la duquesa. Luego empujó su silla hacia atrás y dijo con una voz que podía ser escuchada por los sirvientes. Salgamos de aquí y vayamos a un lugar más cómodo. Deliberadamente arrastraba sus palabras y luego caminando, con el cuidadoso andar deliberado de un hombre que no está muy seguro de que sus pies lo obedecerán. El marqués se movió lentamente, sosteniendo a Aspasia fuertemente contra él hacia la puerta. Para llegar ahí, tenían que pasar detrás de la silla de la duquesa, en un extremo de la sala o delante del escenario. Mientras lo hacían, el marqués no pudo evitar darse cuenta de lo que estaba sucediendo detrás de las luces y pensó que sería difícil hacer creer incluso a Charlie que tal suciedad podría ser retratada en Inglaterra y en una casa que pertenecía a una familia que había desempeñado su papel en la historia del país. Llegaron a la puerta y salieron al pasillo y el marqués supo que Aspasia se iba a alejar de él. Pero dijo en voz baja, todavía están los sirvientes mirándonos y te sugiero que te quedes cerca de mí hasta que podamos estar seguros de que nadie informará a nuestra anfitriona de nada de lo que hacemos. Sí, por supuesto, respondió Aspasia. Ella se aferró a él y él mantuvo su brazo alrededor de ella hasta que llegaron al final del pasillo. Subieron lentamente la amplia escalera y cuando llegaron a la cima, Aspasia sintió que por fin había escapado de los horrores del comedor. Estaba a punto de decirlo cuando el marqués bajó por el pasillo y vio en las sombras de una puerta que los miraba la señora Fielding. Sintió que su corazón daba un repentino salto de miedo y habiendo levantado la cabeza del hombro del marqués vacilante, la volvió a poner mientras caminaba por lo que le pareció ser un largo camino por el pasillo antes de detenerse en una puerta. El marqués la abrió y encendió cuando entraron y él cerró detrás de ellos. Aspasia sintió que se enderezaba a su altura máxima. Gracias a Dios que estamos lejos de ese agujero de lodo, dijo con su voz ordinaria. ¿Cómo en el nombre de Dios te confundiste o te metiste en algo como esto? Aspasia no respondió y se dio cuenta de que ella no lo estaba mirando a él, sino al grande ser en el centro de la habitación. Era una cama muy magnífica cubierta con cortinas de seda roja y sobre las almohadas estaba estampado el escudo de armas de Grimstone. Las luces de la habitación provenían solo de dos candelabros, uno a cada lado de la cama, pero había suficiente luz para ver el techo pintado, las ventanas con sus figuras talladas y doradas y que el mobiliario era espectacular. He estado cómodamente alojado como puedes ver, comentó el marqués. Aspasia se volvió para mirarlo. ¿Pero es tu dormitorio? Dijo en un tono bajo. Eso es obvio. ¿Pero dónde voy a dormir? Miró para ver si lo que ella estaba diciendo era cierto y luego respondió. Debería haber pensado que eso también era obvio. Por un momento Aspasia estuvo muy quieta, luego dio un pequeño grito que fue de puro horror y corrió hacia la puerta. Giró la manija y luego, como lo habría tirado hacia ella, recordó a la señora Fielding. Ella todavía estaría allí observando para asegurarse de que mantuviera su sagrada palabra de honor e hiciera todo lo que el marqués le pidiera. Salió de la puerta, aceleró hacia la ventana más cercana y apartando las cortinas miró hacia afuera. El abatimiento estaba abierto y la luz de la luna que iluminaba el jardín exterior facilitaba a Aspasia ver de un vistazo que, aunque el dormitorio estaba en el primer piso, estaba en una parte de la casa donde las habitaciones estaban altas y, por lo tanto, había una larga caída hacia el suelo. Sin embargo, se puso de pie mirando hacia abajo preguntándose frenéticamente qué debía hacer hasta que escuchó al marqués decir detrás de ella. Tal vez sea mejor que me digas de qué se trata toda esta conmoción. Habló con una voz seca y dominante y, debido a que era tan impersonal, de alguna manera fue tranquilizador y le quitó un poco de miedo a Aspasia. Se volvió hacia la habitación y se quedó quieta con las manos muy juntas. —Por favor, trata de entender —dijo. Cuando prometí que haría lo que tú quisieras, no tenía idea. Nunca se me ocurrió que la duquesa o la señora Fielding podrían significar algo como esto. Estaba temblando mientras decía la última palabra y miró de la misma manera, pensó el marqués, como había mirado a los artistas desnudos en el escenario. Ella no habló, él no habló y ella continuó. —No sabía lo que me pedirías que hiciera, pero es malo y malvado que dos personas duerman en la misma cama si no están casadas. El marqués, que había estado de pie desde que entraron en el dormitorio, caminó hacia la cama y se sentó a un lado del colchón. Se veía elegante y muy masculino, recortado contra el escudo de armas de Grimstone. Pero debido a que estaba en la cama, Aspasia tembló y sintió como si sus labios estuvieran secos y que cualquier otra cosa que pudieran haber estado a punto de decir ya estaba estrangulada en su garganta. Sabía que el marqués la estaba observando y por el momento pensó que era como un animal que podría saltar sobre ella y que no podría escapar de él. Luego dijo de nuevo con su voz seca y tranquila —Creo, Aspasia, que tienes muchas explicaciones que dar y te sugiero que te sientes en una silla y trates de dejar de estar tan asustada. —Pero estoy asustada y tal vez no pueda hacerte entender. —Prometo que intentaré hacerlo y la forma más fácil es que me digas la verdad. —Ellas me dijeron que no debía hacer eso. —Por ellas supongo que te refieres a la duquesa y a la mujer que vimos mirándonos mientras bajábamos por el pasillo. —Sí, ella, la señora Fielding. —Bueno, es probable que ella no sepa lo que está sucediendo dentro de esta habitación, señaló el marqués. Así que podemos hablar aquí sin preocuparnos de que podamos ser escuchados. —¿Estás seguro de eso? —Sí. El marqués sintió que la forma positiva en que hablaba convenció a Aspasia y como si hubiera recordado que él le había dicho que se sentara, se dirigió hacia un sellón junto a la chimenea. Era consciente de que estaba lo más lejos posible de él. Solo después que ella se había sentado, él se levantó de la cama para tomar la silla frente a ella. Pensó que ella lo miró mientras lo hacía como si estuviera aterrorizada y luego dijo. —Será más fácil si estamos más cerca el uno del otro, para que no haya necesidad de que levantemos la voz. —Sí, por supuesto. Hubo silencio y después de un momento el marqués habló. —Será mejor que empieces desde el principio. —¿Quién eres y cuál es tu verdadero nombre? —Soy Aspasia Stanton. —¿Fuiste bautizada como Aspasia? —Cuestionó. —Parece un nombre bastante extraño para una chica inglesa. —Fue elegido por mi tío, que es un erudito griego y significa bienvenida. —El marqués se sorprendió de que ella lo supiera y continuó. —¿Y vives en Londres? —No, vivo aquí con mi tío, quien es el vicario de Lidl Madrook. —¿El vicario? —¿Y te permitió venir a una casa como esta? —Él no sabe que estoy aquí. —Entonces, ¿cuál fue la razón? —¿Fue la curiosidad? —¿O fue porque necesitabas el dinero? Vio la sorpresa en los ojos de Aspasia antes que ella respondiera. —No fue nada de eso. —Fue algo que sucedió en el desayuno esta mañana. —¿Y qué fue eso? —Había una carta para el tío Teófilo y mientras estaba ocupado me dijo que la abriera. —Lentamente impulsada por las preguntas del marqués, Aspasia relató lo que contenía en la carta y cómo, después que su tío había ido con Marta a enterrar a su hermana, había decidido que vendría a Grimstone para rogarle a la duquesa que cambiara de opinión y lo dejara quedarse en la parroquia. —Hasta donde se atrevió antes de regresar a la casa. —Le dijo al marqués cómo le había suplicado a la duquesa que le había dicho que tenía la intención de tener solo jóvenes ahí porque la vejez era contagiosa. —Luego, debido a que alguien estaba enfermo, Aspasia no estaba segura de quién. La duquesa había dicho que si tomaba su lugar y se quedaba a pasar la noche y hacía exactamente lo que le dijeran sin alboroto ni queja, su tío podría mantener su vida. —Por supuesto que estuve de acuerdo —dijo. —Parecía tan maravilloso que pudiera salvar al tío Teófilo y él no tendría que encontrar otro lugar para vivir. —Pero no esperabas una cena como la que acabas de existir, ¿verdad? —preguntó el marqués. —¿Cómo podría pensar que la gente se comportaría de una manera tan repugnante? —Aspasia preguntó en voz baja y sorprendida. —Los caballeros habían bebido demasiado y también lo habían hecho algunas de las mujeres. —¿Conociste a alguno de ellos antes de la cena? —No, ni siquiera sabía que estaban aquí hasta que bajé al salón. —La única persona que vi fue la señora Fielding y las sirvientas que me ayudaron a vestirme. —¿Así que tu vestido pertenece a la duquesa? —Sí, fue ella quien le dijo a la señora Fielding lo que debía ponerme y recuerdo que ella dijo. —Esa siempre trabaja con las más sofisticadas. —Todo comenzó a encajar en su lugar, pensó el marqués, y estaba comenzando a ver todo el patrón de los planes de la duquesa para atraparlo, como ella había atrapado a los otros tontos abajo con bebidas, drogas, mujeres y obscenidades. Era el tipo de cosas que un buen número de hombres que frecuentaban el Beaumont encontrarían una atracción irresistible. Pero la duquesa no podía haber sabido, porque nunca lo había conocido, que no había nada en su casa que pudiera ser de menor interés para él, excepto quizás Aspasia. Él había sabido cuando la vio por primera vez, que era sorprendentemente encantadora. Nunca había visto su color de cabello en ninguna otra mujer, y su pequeña cara puntiaguda y sus enormes ojos azul oscuro habían sido, pensó, irresistiblemente atractivos, incluso entre las bellezas que frecuentaban Carton House. Pero las circunstancias en las que se encontraron lo había llevado a suponer que ella era una actriz inteligente, bien ensayada en el papel que tenía que interpretar, y que su aire de inocencia estaba demasiado acentuado por la forma en que estaba vestida. Ahora, escuchándola, el marqués apenas podía creer que no estaba siendo engañado tan sutilmente que sería un tonto no sospechar. Y sin embargo, cada palabra que Aspasia había dicho parecía sonar verdadera. Mientras la miraba, sabía que su miedo no podía ser otra cosa que real, y los ojos que ella volvía suplicando hacia él eran inocentes y desconcertados. Cuando él llegó al final de su historia, agregó, Ha habido rumores extraños en Lidl Medlock, pero nadie tiene idea de la maldad real que está teniendo lugar aquí. ¿De qué otras cosas hablan? dijo el marqués. Las cosas que suceden en las otras partes de la finca, respondió Aspasia, pero preferiría no contarte sobre ellas. El marqués no la presionó y solo preguntó, ¿Qué quieres hacer ahora? Quiero irme a casa, quiero irme de aquí y nunca volver, nunca, nunca. Si te vas pronto, dijo el marqués. La duquesa pensará que no has cumplido tu parte del trato. Hubo silencio y luego Aspasia una vez más con una pequeña voz aterrorizada, dijo. ¿Quieres decir que si no me quedo aquí contigo, hará que el tío Teófilo se vaya dentro de un mes? Creo que eso es probable, respondió el marqués. Pero no puedo, no entiendes, no puedo quedarme. El marqués se dio cuenta de que fue solo un tremendo esfuerzo de voluntad lo que hizo, que se pusiera de pie de un salto y una vez más se asustó hasta el punto en que pensó desesperadamente que para escapar podría tener que tirarse por la ventana. No sabía cómo sabía que esto estaba en sus pensamientos, pero pensó que sus ojos eran transparentes con la claridad de un arroyo o quizás en lo que ella respectaba. Era aún más perceptivo en cuanto a sus sentimientos de lo que solía hacer cuando interrogaba a alguien. Déjame prometerte una cosa, dijo. No haré nada que no quieras que haga. Mientras hablaba, sabía que los temores de Aspasia disminuyeron como si fueran las olas de un mar agitado y después de un momento ella preguntó. ¿Realmente quieres decir eso? ¿No me tocarás? No, a menos que me pidas que lo haga, respondió el marqués con una sonrisa. Y como es muy poco probable, parece inútil hablar de ello. Gracias, muchas gracias, dijo Aspasia con una pequeña voz sin aliento. Ahora, lo que tenemos que decidir juntos, dijo el marqués en un tono de voz diferente, es cómo puedes hacer que la duquesa esté segura de que has cumplido tu promesa y, por lo tanto, ella deba cumplir la suya. Por favor, dime cómo puedo hacerlo. He estado pensando, respondió, que habiendo visto a la señora Fielding haciendo guardia afuera, tendrás que quedarte aquí al menos una parte de la noche. Hay mucho espacio para que ambos estemos bastante cómodos. Sí, sí, por supuesto. Estuvo de acuerdo Aspasia. Y me imagino que al amanecer, continuó el marqués, puedes volver a tu propia habitación. Aspasia consideró esto por un momento y luego dijo, no sé dónde está mi propia habitación. Cambié mi vestido por un largo pasaje en esta dirección opuesta y pensé que cuando estuvieras en la cama y no tuvieras más uso para mí, enviarías a un sirviente para mostrarme el camino. Debido a que Aspasia sonaba un poco incoherente, el marqués agregó, en ese caso, olvídalo. E imagino que preferirías irte a casa antes de tener más comunicación con la señora Fielding o con la duquesa. Yo no puedo soportar verlas, a ninguna de las dos otra vez, dijo Aspasia apasionadamente. Ahora sé que ambas son malvadas, mujeres horribles. Han arreglado que esas personas parezcan. Aparezcan desnudas en el comedor. El marqués se dio cuenta de que era simplemente su desnudez lo que había molestado a Aspasia. Debido a que era tan inocente, no tenía idea de que el hecho de que no llevara nada era una parte muy menor de la degradación de su acto. Es algo que no deberías de haber visto. Y es probable que nunca lo vuelvas a ver. Solo sácalo de tu mente. Lo intentaré, dijo Aspasia humildemente. Y espero también poder olvidarme de la duquesa y de la señora Fielding. Debes intentarlo, continuó el marqués con firmeza. Ahora ambos debemos hacer un esfuerzo para dormir lo más cómodamente posible. Y creo Aspasia que seríamos muy estúpidos si no ocupáramos esta cama tan grande y cómoda. Él la vio rígida y continuó. Me acostaré de un lado y tú del otro y podemos poner unas almohadas entre nosotros. Tan pronto como amanezca y no sea probable que haya nadie alrededor, te llevaré a casa. Supongo que la duquesa tenía la intención de enviarte de vuelta en su carruaje. Pero sería mejor que no la despertaras. No puedo soportarlo, respondió Aspasia. Ella podría pedirme que hiciera otra cosa y todo lo que quiero hacer es escapar. Puedo entender eso, estuvo de acuerdo el marqués. Y sugiero que te sientes en ese escritorio y escribas una nota diciendo que has cumplido tu promesa y has hecho todo lo que se requería y por lo tanto te vas a casa. Hizo una pausa antes de agregar sarcásticamente. Entonces le agradecerás por haberle prometido que tu tío podía mantenerse en su puesto. Aspasia respiró sin aliento. Eso es inteligente de tu parte, muy inteligente, dijo. ¿Debo escribirlo ahora? Sí, respondió el marqués. Y como tenemos una noche muy larga y no muy cómoda ante nosotros, espero que me perdones y me quito el abrigo de noche. Sí, por supuesto. Sin embargo, mientras ella se dirigía hacia el secretario francés, supo que no estaba pensando en él sino en la carta que tenía que escribir. No tardó en hacerlo. Y cuando terminó se dio la vuelta para descubrir que el marqués había apagado las luces de un lado de la cama y ahora estaba acostado sobre ella, apoyado contra las almohadas. Todavía llevaba su camisa blanca y largos pantalones negros ajustados, pero se había aflojado el cuello y parecía estar muy a gusto y no tan aterrador como parecía antes. Aspasia se quedó mirándolo brevemente. Entonces vio que una de las almohadas de encaje de la cama yacía a su lado y más allá había mucho espacio para ella, sin que hubiera la más mínima posibilidad de que ella se rozara contra él. Ella puso la carta bajo el secretario y caminó un poco más cerca de la cama mientras decía Acabo de pensar. Es muy amable de tu parte decir que me llevarás a casa mañana, pero no tengo nada que usar excepto este vestido que tengo puesto ahora. Espero poder encontrarte algo para ponerte encima, respondió el marqués. Pero como es tarde y estoy cansado, te sugiero ahora que intentes dormir. Te prometo que te despertaré tan pronto como sea posible para que nos vayamos. ¿Estás seguro de que no te quedarás dormido? He sido soldado a Aspasia. Y he aprendido a despertar cuando quiero. Ella le dirigió una pequeña sonrisa. Luego, como se dio cuenta de que era tímida y el color estaba aumentando en sus mejillas, se giró del lado de espaldas y cerró los ojos. Date prisa, Aspasia, dijo en el mismo tono que Jerry podría haber usado con ella. Tengo sueño y quiero apagar la luz. Aspasia hizo lo que le dijeron y caminando alrededor de la cama, se subió al otro lado. Cuando apoyó la cabeza contra las almohadas, se dio cuenta de que eran muy suaves. Y después de todo lo que había pasado hoy, definitivamente estaba muy cansada. Se quitó las zapatillas de satén, que eran de un tamaño demasiado grande para ella, pero eran las más pequeñas que la señora Fielding pudo encontrar. Y dándoles un pequeño empujón, las escuchó caer al suelo. Luego cerró los ojos. Escuchó al marqués apagar las velas, una por una. Y luego yacían en la oscuridad. Buenas noches, Aspasia, dijo. Duerme bien. Lo intentaré, respondió. Y voy a agradecer a Dios en mis oraciones, porque ha sido muy, muy amable conmigo. Hubo un silencio antes que ella agregara. Suponiendo que hubiera sido como uno de esos otros hombres que bebieron demasiado y que aplaudieron a las personas desnudas en el escenario. El miedo ahora estaba de vuelta en su voz. Pero no lo soy, respondió el marqués. Así que duérmete, Aspasia. Gracias. Susurró y comenzó a decir sus oraciones. Llegamos al fin del capítulo 3 de la novela, La duquesa maldita de Bárbara Cartland. Espero que les esté gustando mucho. Déjenme un like y nos vemos en el capítulo 4. Bye. Bye.